Me recargo en la melancolía, que me escapa toda la alegría y no puedo olvidar esto que fue una hermosa historia. Vida, ven y lléname de valentía, ya no puedo más con tu partida y no puedo olvidar esto que fue una hermosa historia para los dos. Y a besarte el tiempo me digo recordando, que esta historia debe continuar por tu amor. Vida, me recargo en la melancolía, que me escapa toda la alegría y no puedo olvidar esto que fue una hermosa historia. Vida, ven y lléname de valentía, ya no puedo más con tu partida y no puedo olvidar esto que fue una hermosa historia para los dos. Para el mundo.